Aún no sé quién era Lo deben saber mis pies La siguen como la rata Para la falta de hambre Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es un mayor problema Ella está siempre portada A toda la placa de mañana En el hielo de mis penas ¿Qué entiendes? Lo que te hagas ¿Qué entiendes? Lo que te hagas Te va a morar Ya que te levantes Y todos son mal Y siempre soy igual Y siempre soy igual Y siempre soy igual Y siempre soy igual Escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contar Y sé por placer Para hacer Que el día me robó Y sé Yo, 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 yo Y siempre soy igual Y siempre soy igual Yo, 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 yo